La historia de la animación comienza como tal a finales del siglo XIX. En aquellos tiempos todavía no existía el cine, ni por supuesto las grabadoras o los proyectores. Los aparatos que permiten ver por primera vez imágenes en movimiento eran artilugios mecánicos que funcionaban a partir de principios ópticos increíblemente ingeniosos. A día de hoy siguen despertando nuestra admiración y curiosidad. El interés por contar historias a través de las imágenes se remonta a la prehistoria. Es el caso de las escenas de casa que muestran las pinturas rupestres, los retablos románticos o los frescos egipcios, entre muchos otros. Sin embargo, la ausencia de medios físicos que permitieran conseguir imágenes en movimiento impidió que se pudiesen generar hasta mediados del siglo XIX. Hoy la evolución imparable de los medios audiovisuales y la tecnología hacen posible disfrutar las auténticas maravillas. En ella trabajan todo tipo de especialistas y diseñadores, dando vida a todo tipo de personajes y escenas. Para ello utilizan herramientas y sistemas bastante complejos, pero sus inicios fueron mucho más sencillos y se remontan a principios del siglo pasado, puesto que hablamos de un sector que ha superado los 100 años de vida. La historia de la animación, como puedes comprender, por tanto, no se reduce a un par de páginas. Tampoco empezó a despuntar con el nacimiento y la popularización de los coordenadores. Viene de mucho más atrás. Conocerla no solo te da la oportunidad de saber más sobre su evolución, pero conocer sus inicios, cómo evolucionaron y en qué contextos se utilizaron es un apoyo para entenderlas mejor. Descubra a continuación la historia de la animación. La animación conviene dejar claro que nos referimos cuando hablamos de ella. Se trata de un proceso mediante el que se da una apariencia de movimiento a dibujos, fotografías, figuras y otros objetos estáticos. La animación tradicional en general es la caracterizada por el dibujo de manera individual de cada uno de los fotogramas que forman la animación. Sus personajes tienen únicamente dos dimensiones, animación 2D, y para dar profundidad a las escenas se juega con el color y la perspectiva. También se le llama animación clásica o animación 2D, y es la que se utilizaba en los dibujos animados populares durante el siglo pasado. La técnica de dibujo animado es la más antigua utilizada en el mundo de la animación, también la más popular. Por eso no es de extrañar que la primera animación realizada en el mundo sea un dibujo animado, aunque tiene varios antecedentes en diversas máquinas en el siglo XIX. La década de los años 30 llevó a un gran avance en la animación, y en 1937 se proyectó el primer largometraje de animación, Blancanieves y los Siete Enanitos. En ella se puede ver los avances, que desembocaron en un mayor realismo en las escenas y sin exageración en los movimientos. Mientras tanto en Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, comienza la llamada industrialización del manga. Llegó de la mano de Osamu Tezuka, uno de los que más contribuyó al crecimiento de la animación japonesa. Tezuka encontró gran influencia en Disney, y sus dibujos empleaban consecuencias de viñetas animadas. Así conseguía personajes más fluidos y con más movimiento y carantes de rigidez. Pero el gran cambio en animación llegó en 1995, unos años después de que empezaran a utilizarse los ordenadores en animación. En ese año se estrenó Toy Story, que además de ser el primer largometraje de Pixar, es la primera película realizada mediante animación digital 3D. ¿Cuándo surge la animación digital? La animación digital antes de Toy Story ya se había utilizado en algunos fragmentos de películas como Star Wars, también en Tron, pero la animación digital aparecía antes en los años 40 y 50. Empiezan los primeros experimentos con gráficos por ordenador, y en los 60 se empieza a experimentar con diseños digitales realizados con fines artísticos. A mediados de los 70, todavía en 3D, los gráficos por ordenador llegaron ampliamente a las películas de animación. Ya casi en los 90 empezó a aparecer el 3D fotorrealista en películas. Como hemos mencionado y en el 95, Toy Story, la primera película de animación en 3D, cambió para siempre esta disciplina. ¿Cómo es la animación en la actualidad? Desde Toy Story hasta ahora la animación ha experimentado un avance imparable. De la mano en muchos casos de los avances tecnológicos y de internet, todo ello ha llevado prácticamente a la desaparición de la animación tradicional. En los últimos años, casi todo el cine de animación se lleva a cabo mediante animación digital con modernas técnicas que empiezan ya a mirar al futuro en el que probablemente estarán presentes la realidad aumentada y la virtualidad. Pero por ahora, el estándar en animación sigue siendo la animación 3D. ¿Cuál es la importancia de la animación en el cine? La animación tiene mucha importancia en el cine, para películas de cualquier duración. Se utiliza para contar historias de una manera muy distinta a como se hace con cualquier otra técnica. En la actualidad, se puede generar con animaciones casi cualquier tipo de contenido, incluso de realidad virtual. Lo que queda a los creadores mucha libertad para generar contenido audiovisual. En el cine tiene una importancia crucial, no solo en largometrajes de animación, también en muchos componentes de otras tradiciones. En intros y escenas de créditos, escenas de separación, en largometrajes de imagen real o en la creación de personajes y escenas de animación por su inserción en películas tradicionales. Este ha sido la evolución de una disciplina que desde su nacimiento no ha parado de cambiar y avanzar. La historia de la animación, aunque no tiene muchos años, es una muestra de lo rápido que adopta técnicas de diseño y tecnología.